Hay algo que vuelve adicto como nadie, una actitud tóxica que es la madre de todas las atracciones y que funciona con todos. Esta actitud tóxica que vuelve loca de amor a esa persona es... Lo mejor que puedes hacer si quieres que alguien te abandone es ser una persona estable, buena y complaciente con tu pareja. Desgraciadamente vivimos rodeados de opciones y cuantas más opciones tiene un ser humano, peor se comporta y peor elige, porque piensa que cada opción no elegida es una pérdida. El ser humano no es inteligente, no es sabio y menos es justo. El ser humano es tonto y caprichoso. No ven una decisión como una elección hecha con conciencia, donde te comprometes con dicha elección a respetarla y a ser leal. El ser humano piensa, si esta persona me está hablando también y le intereso, ¿por qué no? A mi pareja ya la tengo. ¿Y si esa persona es mejor? Y es que estos pensamientos caprichosos en los seres humanos son habituales. Así que básicamente, si no quieres perder a alguien, lo último que debes hacer es ser estable, complaciente y que la otra persona te tiene seguro. Porque así le estás enseñando que es factible arriesgarse a conocer a otra persona y perder lo que ya tiene, algo estable y seguro, que le ha demostrado que lo es y siempre lo será. Dos, vivimos en una sociedad que es una auténtica fábrica de narcisistas a gran escala. Hoy en día, más del 70% de las personas o más son narcisistas, en menor o mayor grado, pero lo son. Así que asume siempre que quien te ignora, no ha jugado limpio contigo o te hace sufrir, es por definición narcisista. Asumiendo eso, debes saber que un narcisista se siente superior y mejor a los demás. Por eso todo el mundo evita decir soy basurero, te dicen soy técnico de residuos urbanos, porque todo el mundo quiere aparentar ser mejor de lo que es. Lo bueno es que es muy fácil dominar y convertir a un narcisista en tu putita. Porque son tontos y enormemente predecibles, caprichosos, arrogantes y no soportan sentirse inferior a nadie. Lo que peor lleva un narcisista es que le ignoren o que no le reconozcan sus méritos, porque odia que le infravaloren. Pero sobre todo odia que le hagan creer que ha ganado, cuando en realidad se dan cuenta más tarde que no habían ganado, que incluso han perdido. Así que diciéndotelo directamente, deja de regalarte, haz que se esfuerce por ti. Si quieres estar con esa persona, debes hacer y conseguir esto, cueste lo que te cueste. Todas tus acciones y pensamientos deben ir dirigidos a... Si hago esto, me va a ver como el premio o como alguien usable y regalable. Si te quiere ver luego de no haberte apenas hablado en una semana, pregúntate esto. Si lo veo, me va a ver como el premio o como alguien usable y regalable. Si te contesta al cabo de horas y solo ofrece monosílabos a la conversación, cuando vayas a responderle, cuando muestra interés, a esforzarte en que la conversación fluya, pregúntate ¿Hacer esto va a hacer que me vea como el premio o como alguien usable y regalable? Hay algo que vuelve adicto como nadie, una actitud tóxica que es la madre de todas las atracciones, que todo el mundo ansía y que funciona con todos. Esta actitud tóxica que vuelve loca de amor a esa persona es... 3. Hacerla sufrir. Que las pase canutas. Las personas adoran lo que les hace sufrir, porque van a esforzarse y hacer todo lo que esté en su mano para dejar de sufrir. Todo el mundo se ha acostumbrado a tenerlo todo. Que quieres algo de Amazon al día siguiente, está en tu casa. Ver una serie en Netflix puedes ver hasta 8 temporadas de golpe si quieres. ¿Qué pasa a un supermercado? Tienes todo lo que quieras. ¿Cómo se educan los niños hoy en día, por ejemplo? Pues no enseñándoles responsabilidad alguna, sobreprotegiéndoles, dejándoles que hagan lo que quieran, no sea que por cagarse encima de la mesa de otros comensales, justifique que haya que regañarles. Vivimos en la sociedad de lo fácil, del cero esfuerzo. Y las personas no están acostumbradas a un no, y menos a tener algo y a perderlo. No están acostumbradas a que las hagan sufrir. Y curiosamente, por eso vivimos en la sociedad más depresiva y medicada de toda la historia. No solo lo tenemos todo, sino que no valoramos nada. Y la gente es cada vez más infeliz y caprichosa. Cada vez se tolera menos el mínimo grado de sufrimiento. Las rupturas de pareja se tratan de solventar a golpe de antidepresivo. Y cualquier tontería es justificación para cogerse una depresión o la baja. Y te lo digo yo, que he pasado por el hospital más de dos años seguidos y sumo todo el tiempo que he estado ingresado. Me han trasplantado los dos pulmones. Me tomo más de 50 pastillas diarias. Y mi esperanza de vida ridícula. Y aún así no me verás deprimido ni quejándome nunca. Nunca. Ni siquiera cuando iba en silla de ruedas y no podía ni andar, que si daba un paso me ahogaba. De hecho puedes buscar vídeos antiguos, del 2013-2014 creo, y ver cómo pesaba 50 kilos y grababa con oxígeno. Y no me verás quejar en ningún vídeo. Así que las personas son débiles ante el sufrimiento. No la aguantan. Por eso hay tantas personas, seguramente tú seas una de ellas, que persigue desesperadamente a alguien que no le valora en absoluto. Y donde te tratan como una basura. Porque lo que realmente estás buscando es dejar de sufrir. Es de que la otra persona te haga caso y dejes de sufrir. Tu tolerancia al dolor es tan baja que ni siquiera eres capaz de dar la patada a alguien que no te merece. Así que cuanto más hagas sufrir a alguien y más le vapules, más enamorado estará de ti. Si vas a buscar a esa chica a su casa, le regalas flores y eres muy comprensivo con ella, acabarás teniendo un encuentro incómodo con ella y otro chico mientras das un paseo al volver a tu casa. Pero si la haces venir a tu casa solo para acostaros juntos y luego la mandas a paseo ignorándola por días, la tendrás detrás de ti como un perrito faldero. Acuéstate con un hombre, enséñale que es tan especial para ti, que le entregas tu jardín de las delicias y le tendrás a las dos horas buscando como loco otra mujer con la que acostarse. Pero no te acuestes con él, pasa de él. Retrasa el sexo lo más posible. Ignórale, ignórale y déjale descaradamente en visto mientras estás en línea durante horas. Y entonces ese hombre centrará toda su atención en ti. Dale a tu pareja total libertad para que salga de fiesta con amigos, para tener los amigos del sexo opuesto que quiera y un día te encontrarás con una situación muy desagradable. Pero prohíbele tener amigos del sexo opuesto y enséñale que salir de fiesta es sinónimo a perderte. Y tu pareja te amará y te tendrá una lealtad absolutamente infinita. Y el ser humano es así. Cuando le das libertad de opciones, libertad total y le tratas con respeto, se caga en ti. Cuando eres bueno y se lo das todo, se busca otro para que le haga sufrir y no le dé nada. Si tienes la actitud correcta, harás que esa persona siempre esté buscándote, tratando de paliar su dolor reclamando tu atención, con un miedo constante a perderte y haciendo que ese miedo y dolor le obligue a buscarte y perseguirte para siempre. Si haces esto bien, tal como te enseño a hacer exactamente mi audiocurso, que puedes encontrar en verdaderasucción.com en el apartado audios, allí busca cómo recuperar a tu ex. Si haces esto bien, le tendrás siempre detrás de ti. También nos puedes contratar como coach para que te ayudemos paso a paso a tener esa persona loquita por ti en verdaderasucción.com en el apartado coach. Espero que te haya encantado el vídeo y no olvides que ser el mejor no es una opción. Suscribirte a este canal es tu obligación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!